En la puerta de esta casa Que venimos a cantar En este día aventuroso Sería usted mejor llegar Si estás perdido, despierta Dejen ser sueños más juntos ¿Por qué no te den la fecha? Me llego a cruzar este mundo Las campanas del santuario Llaman con su honor a vos Le piden que te levantes Y le des gracias a Dios Ya están cantando los gallos Anunciando la emoción Asomate a tu ventana Y verás con alegría Y verás con alegría Los helabastas y jardines Ya están despidiendo aromas Las claves y las vidas También tendrán sus aromas Son las flores del santo Para perfumar con las areñas Son las flores del santo Son las flores del padre Son las flores del santo ¡Gracias!